¡Hola! Yo soy Mats Lindholm de Calzador Bestard y estamos muy orgullosos de haber recibido el premio Desnivel de Mejor Bota de Trekking 2018. La bota es esta, se llama Android. Es una bota que fabricamos en las fábricas de Mallorca y la innovación aquí es que transpira por todos los lados de la bota, se llama 360 grados, también por debajo del pie y el sudor sale por estos agujeros aquí. El sistema cómo montar esto lo hemos inventado nosotros, ya existían cosas parecidas pero esta es nuestra innovación. Tenemos aquí una bota muy ligera, muy transpirable y muy cómoda, también con una amortigación mucho más elevada que lo normal. Hay que probarla, es fantástica. Gracias por ver el video.